Un par de horas, ¿no? Es así, nosotros ahora en asamblea decidimos liberar dentro de media hora, vamos a liberar más o menos media hora, 40 minutos, y bueno, hasta la llegada de nuestros delegados, que se fueron a Alem y que la patronal no se presentó a la mesa de diálogo. O sea que fue un viaje en vano. ¿Ortiz se está sabiendo sobre esta determinación, estando en viaje? Sí, él nos autorizó a nosotros que hagamos asamblea y nosotras, que somos la base, somos lo que hemos decidido así. Cuando ellos llegan, ahí nosotros decidimos en asamblea otra vez qué acciones vamos a seguir tomando en el transcurso de las horas. ¿Lo van a seguir esperando acá a Ortiz? Por supuesto, lo vamos a seguir esperando acá a Ortiz, organizarnos qué vamos a hacer de ahora en más, y el día miércoles, que es un paro nacional con todas las fuerzas y todos los sindicatos. Por último, Miriam, cuéntanos un poco, bueno, ¿estuvieron todos de acuerdo en esta asamblea de hacer esta liberación del camino? Sí, estuvimos consultando cada grupo de cada localidad, cada uno opinó y bueno, en la mayoría decidimos así. ¿Puede ser el factor quizás del desgaste ya de estar muchas horas que lo hayan tomado esta determinación de liberar la ruta por presión de los automovilistas, turistas y demás? No es del desgaste, sino que también por ética nosotros respetamos también al ciudadano, no nos vamos a enfrentar los ciudadanos entre sí, aquí no hubo voluntad política de resolver y descongestionar la situación, así que bueno, ahora vamos a esperar a ver qué dicen nuestros delegados cuando llegan. Por último, y para tener un panorama más claro, ¿el argumento por el cual se decidió liberar el camino? El argumento es la solidariedad con nuestra sociedad, simplemente eso, nosotros quizás nos critican, pero a veces hay que llegar a medidas extremas como la que realizamos el sábado en El Dorado y hoy todo el día aquí en Puerto Iguazú.